Glenda Melo Pinedo, que duda cabe, es la candidata al Congreso de la República por San Martín, que más polémica ha generado desde que oficializó su candidatura. Sobre todo en redes sociales, en donde ha recibido de todo. Demostración de afecto y respaldo por un lado de la población y por otro lado, golpes bajos por doquier. ¿Pero quién es Glenda Melo Pinedo? Glenda Melo nació un 8 de mayo de 1974 en Tarapoto. Sus padres son Don Luis Melo Loja y Marleni Pinedo. Es la última después de dos hermanos, Lenin y Stalin. Casada con Miguel Rengifo Arias, de cuya unión matrimonial tienen dos hijos, Ray Zacateusca y Renzo Rodeo. Periodista de profesión, egresada de la Universidad Jaime Bausate y Mesa. 25 años dedicada al periodismo. Sus inicios fue en Canal 13 de Tarapoto, Canal del Estado, en el noticiero confirmado regional. Luego, en el año 2001, funda, junto a Hasrea Tequiborbor, el programa de investigación periodística Enfoques. Fue directora de la revista El Protagonista. 9 años trabajó como directora de actualidades del mediodía en Radio Tropical. Cumplió la función de imagen institucional por cinco años en la Dirección Regional de Salud. Ejerció por tres periodos la presidencia de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, Tarapoto. Vicedecana del Colegio de Periodistas, Consejo Departamental San Martín. En el 2017, fue ganadora del Premio Nacional Resistencia, otorgada por el Colegio de Periodistas del Perú. Acaba de concluir un diplomado en gestión pública en la Universidad Nacional de la Amazonía peruana. Pero, ¿qué es lo que ha motivado a Glenda Melo dejar el periodismo para incursionar en política? No ha sido definitivamente a gusto una decisión fácil, como tú señalas, después de tantos años, son 25 años, prácticamente ya una vida dedicada a mi pasión, que es el periodismo. Sin embargo, creo que como ciudadana y como profesional, desde otro espacio también podemos seguir aportando al país y a nuestra querida región. Muchos entienden a la política hoy en día como algo tan desgastante y que poco a poco ha ido perdiendo, obviamente, el interés de personas buenas en la política. Más bien, los políticos están desgastados, se habla de una política sucia y sinónimo de político es sinónimo de corrupto, ¿no? Son tantas cosas y por eso no es tampoco una decisión fácil. Pero, también soy una persona de retos y en ello es que se ha basado siempre mi trabajo. Nunca me he amilanado ante las adversidades, las piedras, las rocas en el camino. Y sé que también la política es un terreno inhóspito, difícil. Y ahí están los retos. Yo sé que desde el Congreso de la República voy a ser una buena representante. Me siento capaz y siento la necesidad de generar proyectos de ley, de representar y también de fiscalizar desde el Congreso. ¿Por qué la población electoral tendría que creer en los políticos y en la candidata de Alianza para el Progreso con el número uno, Glendamelo, cuando todos los políticos en campaña siempre dicen lo mismo? Estoy más que convencida y segura que voy a marcar la diferencia. Primero, porque sería terrible para mí, en mi hoja de vida, como persona, como ciudadana de esta región, como madre de familia, pensar en un fracaso entrando a la política cuando la población te da ese voto de confianza. Lo que dices es totalmente cierto. ¿Cuántas veces criticando a los políticos y la oportunidad que tienes tú de que la población te brinde ese voto de confianza? No puedes tirar por la borda todo lo poco que podrías haber conseguido con un pequeño nombre, con un pequeño espacio. Entonces, al contrario, yo lo viera como una gran oportunidad para demostrar a muchos que están equivocados, que creen, que consideran que no podría estar capacitada para desempeñarme en este cargo. Eso, quiero demostrar que sí se puede, porque la política es también servicio. Hay que tener ganas para hacer muchas cosas para tu región, para los ciudadanos. Y esa vocación de servicio, yo sé que lo tengo y solo permítanme demostrar con esta candidata que va con el número uno por Alianza para el Progreso. El tema de la salud pública, que está tan deprimente, que esta pandemia nos ha desnudado totalmente como estamos, tiene que ser la prioridad para el gobierno que ingrese y para los congresistas. ¿Qué hacemos sin salud? Sin salud no somos nada. Hace un año que nuestros planes se han ido al agua. Todos en el mundo, en este país, teníamos planes, pero empezó la pandemia y adiós. Sin salud hemos perdido empleos. Sin salud hemos perdido empresas. Sin buena salud hemos perdido lo fundamental que es la libertad. Entonces, por eso es importante para mí aportar desde el Congreso con una reforma de la Ley del Seguro Integral de Salud. Hay que hacer generar una verdadera descentralización de la salud pública hacia los gobiernos regionales. Pueden haber gobernantes que tengan muy buena intención, que tengan experiencia, pero lamentablemente la descentralización solo se ha dado hasta hoy en la parte administrativa. La parte económica se sigue dependiendo desde el nivel central. Generar una modernización de la salud a través de reformas de ley significa también darle las condiciones, no solo administrativas, sino con todas sus competencias a los gobiernos regionales. Ello va a permitir que con esta reforma del CIS, cada gobierno regional tenga la preocupación de tener a sus centros de salud, puestos de salud, hospitales, abastecidos con los medicamentos que necesitamos, que necesite el asegurado. Porque ¿qué sucede hoy? Va un asegurado a cualquier establecimiento de salud, le atienden, es cierto, pero cuando le dan una receta no encuentra las medicinas. Entonces, ¿de qué tipo de seguro hablamos y de qué tipo de salud? Otro de los temas que realmente a mí me preocupa es el tema de la agricultura. Mira, somos una región tan rica en la producción del buen cacao, buen café, arroz, pero nos hemos convertido solamente en abastecedores. Es decir, nuestros productores venden y el intermediario es quien gana más. Entonces, para ello propongo la ley de la industrialización de nuestros productos, de los productos que se cosechan en las regiones y puedan salir con ese valor agregado. De esa manera vamos a tener a más agricultores contentos cuando obtengan mayores ganancias de sus productos. Hay que darle a los gobiernos regionales esas herramientas necesarias y también en este proceso de descentralización real del que hablé en el tema de la salud, también necesitamos en la agricultura. Quiero hablar a nuestros jóvenes. Imagínate, nuestros jóvenes hoy tienen una gran frustración cuando salen egresados de las universidades, de los institutos no tienen esta posibilidad de inmediatamente entrar al mercado laboral porque encuentran una gran barrera. Lo primero que les piden dentro de los requisitos está experiencia laboral. Y la gran pregunta es cómo conseguir experiencia laboral si esos jóvenes recién egresan de las universidades, de los institutos. Pues quiero presentar el proyecto de ley para que las prácticas pre-profesionales sean consideradas experiencia laboral. Los jóvenes tienen que salir con el título en el brazo, pero también en la mano y también con el certificado de trabajo por esas prácticas pre-profesionales. Inmediatamente puedan insertarse al mercado laboral en nuestro país. Otro de los temas que quiero hablar a nuestros hermanos excombatientes licenciados del Ejército, que han tenido un papel fundamental para lograr la pacificación. Ellos han estado en el frente de batalla y hoy reclaman una ampliación de estos beneficios mediante una ley, una ley que está beneficiando a algunos, nada más a oficiales que han logrado esta pacificación. Hemos realmente conversado y voy a ser esa aliada en el Congreso para pelear y luchar por nuestros hermanos licenciados del Ejército, para que ellos obtengan ese beneficio que están buscando, sean reconocidos, no solo con un documento, sino económicamente como está la ley. Glendamelo, como lo dijimos líneas arriba, ha sido blanco de críticas destructivas, en su mayoría golpes bajos, con el único propósito de bajar su campaña. ¿Qué es lo que piensa sobre este tema? Muchos, dentro del medio periodístico, colegas de los medios donde he elaborado, amistades, me han hecho esa pregunta, ¿tú sabes a lo que te estás metiendo? Tú sabes, Augusto, más que nadie, como compañero de trabajo que hemos sido, que también la carrera de hacer periodismo de investigación no ha sido fácil. No ha sido fácil porque siempre nos han tratado de callar con juicios, y piensan diciendo, ah, la candidata más denunciada, contenta, porque ¿quiénes nos denuncian? Gente vinculada a temas justamente de presuntos actos de corrupción. ¿Acaso te denuncia un ciudadano bueno? No, te denuncia o denuncian a los periodistas gente que quiere callarte, gente que te quiere poner un bozal para que ya no sigas hablando de ellos. Entonces, yo en mi vida periodística, con mucho orgullo digo, que he tenido 17 juicios, ¿no? Un juicio que acaba de llegar, que me acaban de notificar, y que eso para mí acaso desmerece mi trabajo, muy por el contrario. Yo me siento contenta porque he pisado callo de gente vinculada a temas de corrupción, y cuando he ganado estos juicios, nadie dice nada. Cuando alguien me denuncia, ahí están para hacer noticia, pero cuando yo gano los juicios, calladitos todos. Entonces, igual en la política. Pero definitivamente, yo estoy viviendo en carne propia y a piel de gallina, la maldad, cómo, ¿no? Gato, ratón y pericote se han juntado para tratar de traerse abajo a mi candidatura. Yo estoy caminando duro, conversando con la población, con mucha sinceridad, expresándole mi deseo de hacer las cosas, de que yo sí voy a hablar en el Congreso, de que no van a tener una congresista muda. Definitivamente, ese grupo de personas que en algún momento, con quienes en algún momento hemos chocado periodísticamente, hemos descubierto temas irregulares, hoy, hoy pretenden pasarme la factura, ¿no? Hay exfuncionarios vinculados a medios de comunicación, funcionarios que se han visto envueltos en el robo al SAT, por ejemplo, de dos millones de soles, que hoy preparan grandes reportajes y todos para destruir, pero la población es inteligente y sabe de dónde viene. Esa gente tiene temor a que esta candidata, que va con el número uno de Alianza para el Progreso, llegue al poder. Sin lugar a dudas, los que más sufren cuando se dan los ataques a los candidatos son las familias más cercanas. ¿Cómo es que la familia de Melo Pinedo afrontan estas circunstancias? También han vinculado a mi esposo a temas que después de 21 años, oh sorpresa, aparecen personas reclamando cosas que cuando han llegado al Poder Judicial tenían la oportunidad y no han aparecido. Y muchas veces dicen, oh, a mí nadie me ha notificado, pero nadie denuncia para olvidarse del tema. Yo cuando denuncio estoy pendiente, preguntando a mi abogado, ¿hay notificación? ¿Cuándo hay que ir? O sea, denuncian y se olvidan. Y vienen a aparecer justo faltando un mes de la contienda electoral. En política nada es coincidencia. Todo está preparado. Y como tú señalabas, he sido y hasta las últimas horas de la contienda seguiré siendo la piñata, pero voy tranquila. A mi familia, hace mucho tiempo mi familia ha tenido que asumir tantos golpes de esta gente, de estas personas vinculadas a temas de corrupción que me han denunciado que han, a través de redes sociales, no identificados, porque son cobardes, porque no tienen la valentía de dar la cara, utilizan nombres falsos, llamados troles. A través de estos troles me han insultado antes, me insultan hoy y seguirá ocurriendo. Entonces, tranquilos en casa, saben que esta es una contienda electoral. Obviamente mamá siempre, la madre es madre, siempre duele cuando golpean a los hijos, pero ahí estoy yo para decirle mamá, yo elegí este camino fuerte y tú me has enseñado y tú me has dado este coraje, porque soy tu hija y te pido sencillamente tranquilidad. Es lo que hago con mi madre. En una campaña política, un candidato solo tiene dos posibilidades, recibir el respaldo popular o puede ser todo lo contrario. De no ganar una curul, ¿qué pasará con Glenda Melo? ¿Cuál será su futuro? En política todo ocurre, tú tienes que estar preparado para los dos resultados. Si ganas, el reto es tremendo, porque no hay espacio para el fracaso para alguien que tanto ha criticado. Voy a ir a trabajar y a darle duro. Pero si la población finalmente, mayoritariamente no me favorece, yo voy a seguir siendo la Glenda, con el mismo carácter, y no yo puedo alejarme de la posibilidad de que pueda volver a hacer periodismo. Nada está dicho, porque quien ha vivido de su trabajo todo el tiempo, normal, o sea, yo no he vivido de la política. Yo he entrado a la política siendo una periodista en un medio de comunicación tan importante como es Radio Tropical en Tarapoto, que he renunciado, periodista en un programa tan prestigioso como es Enfoques, tengo otras actividades empresariales internas a las que me dedico junto a mi esposo. O sea, tengo para seguir desempeñándome profesionalmente. No me desvelo o para mí no me quita el sueño ganar. Si Dios me da esa bendición y la población ese voto de confianza, llegaré al Congreso. Si no, continuaré con mi vida, como lo he hecho hasta hoy. Finalmente, cerrando este informe, un pedido final a los electores. Este 11 de abril tenemos que entender los ciudadanos la responsabilidad que significa un voto, ese voto que es muy poderoso. Ya nos hemos cansado durante los últimos tiempos de decir que yo no me siento representado o representada, pero también asumamos un poco de compromiso y responsabilidad al momento de emitir nuestro voto. Hay que analizar, somos más de 60 candidatos y candidatas. Entonces, ¿a qué va un congresista? Hay que analizar su hoja de vida hacia atrás y está en la capacidad de poder ir a sustentar un proyecto de ley, de poder debatir, rebatir, lucharla, pelear por su región. Yo pido a mi querida región, a aquellos que todavía no han decidido su voto, que me brinden ese voto de confianza. Yo solo les garantizo que marcaré la diferencia. Tendrán una congresista que no va a ir a calentar asientos, que tiene todas las ganas de luchar y de hacer escuchar su voz en nombre de su querida región. Soy Glenda Melo, voy con el número uno por Alianza para el Progreso.